El bendito detalle de renovar el equipo celular, cambiarte de plan, pasarte a otra empresa telefónica es para muchas personas, yo diría para la gran mayoría, algo confuso porque hay muchas cosas que lógicamente a las empresas no les conviene que tú sepas porque ellos lo que quieren es ganar dinero. Estoy con mi amiga Luz, ella va a cambiar su plan, tú estás en claro, ¿verdad? Exacto. No sabe si pasarse a Movistar, qué equipo tener y el día de hoy vamos a tratar de abarcar lo más posible para que ustedes estén un poquito más informados y den buenos pasos y tengan el mejor equipo posible al menor precio que es a lo que ustedes deberían de apuntar. Pero antes de comenzar no se olviden de nuestros amigos de GoDial24. La mejor página para comprar software 100% original y de por vida. Los precios son los más baratos que vas a encontrar por licencias reales. Windows 10, 7 dólares, 2 máquinas, 12 dólares usando el código LTV50. Office 2021, el ultimito, 37 dólares usando el código LTV62. En la descripción de este video, todos los links a precios imperdibles. Escoge tu mejor opción, agrégalo al carrito, usa el código de descuento, opción de invitado, pon tus datos, un correo válido, usa cualquier tarjeta de crédito o débito con total seguridad. La clave llega en minutos con opción de devolución de dinero y atención al cliente las 24 horas del día. Tengo muchas dudas, quiero saber cuál es la mejor compañía porque quiero ver si puedo migrar. El chiste está que todas las compañías son regularonas, ninguna es la mejor del mundo ni la que revuelca a la otra porque todas tienen el mismo sentido empresarial, ¿no? Tratar de que tú les des la mayor cantidad de dinero y que ellos te presten la menor cantidad de servicio posible, en este caso de internet, porque ya los servicios de voz ya fueron, la gente no llama por teléfono, la gente utiliza datos. Pero a mí no me conviene de que tú jales muchos datos porque me confestionas, mi rey. De repente en tu distrito, Movistar es el mejor, pero claro, no tanto por la zona en que tú estás. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que si tú quieres tener un buen servicio, trata un poco de a tus conocidos ver, oye, ¿tú qué usas? Movistar, a ver cuántas rayas tienes, oye, ¿tú qué usas? Claro, a ver cuántas rayas tienes o la empresa que tú quieras, porque cada empresa, dependiendo del distrito, incluso dentro del distrito, en cada zona, alguien puede tener más señal que otra. ¿Un plan mensual caro significa un mejor servicio? No siempre. Porque yo estuve pagando más de 100 soles durante mucho tiempo, ciento y pico, casi 200 soles, y ahora me vengo a enterar que puedo subsistir con 50 y tantos soles. Esa es la pregunta, en realidad, más importante del video. Las empresas, como esto es, lógicamente, libre mercado, yo cambio de precio, tú inmediatamente cambias de precio, bajas tu precio. Los cambios se dan generalmente mensualmente. Los precios que tenemos ahorita y que vamos a mostrar, el otro mes ya cambiaron, y generalmente baja el precio y te dan mayor cantidad de megas. Puede parecer tonto, pero cada cierto tiempo tú tienes que entrar a Movistar, a Claro, la empresa que tú estés, y ver si tu plan ya cambió, en el sentido de que hay un plan mejor que el tuyo, con más datos. Cambiarse de plan no es firmar un nuevo contrato. Tú puedes cambiarte de plan cuando te dé la gana. Lógicamente, tienes dos formas de hacerlo. O llamas, que es lo más complicado. Hacerlo por internet. ¿Vale la pena comprarle un operador o ir a la misma tienda de la marca y comprar el teléfono? ¿Cuál es la diferencia? Las empresas, el enganche que ellos tienen para que tú te amarres con ellos un año, 12 meses, es darte generalmente entre 200 o 300 soles, 50, 60, 70 dólares para los amigos del extranjero, de descuento del equipo, a lo que tú lo podrías encontrar en Ripple, en Saga, en otra tienda. Ellos te lo van a ofrecer siempre más barato. Yo debería de tener un plan, le meten 10 solcitos, 20 solcitos, y a la larga, amigos, ustedes vean que al mes a veces le metes 30 o 40 soles en tarjetas. Si tú estás haciendo eso, estás haciendo algo tonto, porque te convendría mejor amarrarte un plan que vas a tener mucho más datos que estar metiéndole 10 solcitos, 10 solcitos, 10 solcitos. ¿Cuál es el plan que mejor nos conviene a todos? Con el que podemos sobrevivir, ¿no? Con una buena base de datos, con la cantidad necesaria para poder conectarme a internet. Tienes que entender que todos no somos iguales. Tú, por ejemplo, podrías ver dos videítos, de repente ni ves videos, solamente escuchas música, porque a ti no te gusta ver videos de YouTube. Pero hay otra persona que ve videos todo el día, pero a grandes rasgos es así, mientras más videos tú veas, más datos necesitas. Si tú eres una persona básica que no consume mucho Facebook, Instagram, correos electrónicos, trabajo, solamente ves videos cuando llegas a tu casa y utilizas tu red Wi-Fi, 12 gigas, suficiente. De 45 soles, estamos hablando de 12 dólares en Movistar. Si nos vamos a Claro, vale un poquito más. Claro, es 10 soles más, 3 dólares más. Es 55.90 por los 14 gigas. Incluso con este plan de 14 gigas, podrías ver unas dos horas de video diario en ese trayecto que te vas a tu trabajo una hora, una hora de regreso, pero ahí se te va a ir acabando. Un consejo para la gente que le gusta ver video, mientras con más resolución veas tú tu video en el teléfono, más datos estás consumiendo. Y lo gracioso es que los teléfonos tienen una pantalla que con 720 ya lo ves bien. Tú le vas a poner 4K a un teléfono, estás gastando datos por las huevas. Si ves Netflix en tu teléfono, también configurable en calidad SD para que ahorres datos. Ahora, si eres loco, loco contenido, música, esa gente que sale a correr y está con Spotify, que se para un rato a tomar desayuno, un café y está viendo un video, está viendo un montón de contenido en línea, y el video de WhatsApp y la serie de videos de WhatsApp también te consume datos, y el 14 se te van a acabar en 15 días. Entonces ya necesitas probablemente unos 26 o 28 gigabytes. Cantidad que ya estamos hablando de planes. En claro, 70 soles, 80 soles. Y en Movistar, planes al cambio, unos 15 dólares, 17 dólares, que son los planes de 26 o de 30 gigas de alta velocidad. Ahora, las compañías te ponen acá ilimitado, pero si tú ves abajo en letras chiquitas dice 14 gigas de alta velocidad. Eso quiere decir que una vez que se te acaben tus 14, que estás con 4G, te vas a seguir teniendo internet, pero te van a dar 3G, súper lento el teléfono, súper lento el video. Y tú vas a decir, ¿qué pasó? Y ya se te acabaron tus datos de alta velocidad. Claro, ¿qué teléfono recomendarías tú para alguien que quiere hacer un upgrade de un teléfono de gama baja a gama media o media alta? Perfecto. Un teléfono de gama baja estamos hablando de hasta 300 dólares. Lamentablemente es así. Estamos hablando de un teléfono de gama baja. Si tú quieres un teléfono de gama media, estamos hablando de 300 y 500 dólares. Y si tú ya quieres un teléfono de gama alta, estamos hablando de arriba de los 500 dólares. Ese más o menos es el precio. Hay muy buenas marcas. Motorola es muy buena. Oppo es muy buena. Pero a mí más me gusta, más que Oppo, más que Motorola, yo siempre recomiendo Xiaomi. Son muy buenos teléfonos. ¿Y Samsung versus Xiaomi? Samsung versus Xiaomi en gama baja, que estamos hablando, son iguales. Y Xiaomi siempre va a ser un poquito más barato y te va a ofrecer incluso más que Samsung. ¿Sansung cuándo? Yo recomendaría Samsung a alguien que se va a comprar un gama alta. Los Galaxy son teléfonos muy buenos, pero estamos hablando de costos arriba de 500 dólares. Si tú quisieras un gama alta barato, el S20 Fan Edition, S21 Fan Edition son los más baratos. Gama alta, que son teléfonos buenísimos. Y la gente comete un error. No limpia su WhatsApp. Entonces, tienes 50 conversaciones de WhatsApp, con 50 videos o con 200 videos. Así tengas el iPhone o el teléfono más moderno del mundo, ese teléfono va a estar lento. Entonces, recomendación 1, borren sus videos y sus fotos del WhatsApp. Ténganlo siempre el WhatsApp limpio, porque el WhatsApp es el mata teléfono. Facebook e Instagram, bórralo cada 6 meses. Borrar la aplicación. La eliminas. La eliminas y la vuelves a instalar. ¿Y cómo ayuda eso? ¿Por qué ayuda eso? Ganas porque estas aplicaciones, estos pendejeretes de Facebook e Instagram, guardan un montón de información en tu teléfono sin que tú lo sepas. No solo guardan información, guardan tu recorrido. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿En qué lugares estás? Sí, para rastrearte, para venderte publicidad. ¿Dónde comprar el teléfono? Si tú te vas a comprar un teléfono caro, de alta gama, deberías de ver la opción de Amazon o comprarlo en la propia página de Apple. Están en el país que tú estés, lo compras en la página de Apple y te contratas una courier. Una courier es una empresa que te da una dirección en los Estados Unidos. Entonces tú le compras Apple y le pones la dirección que ellos te dan. Y te envían el teléfono a su courier en Miami. ¿Cuánto nos estamos ahorrando haciendo esa gestión de comprarlo en el extranjero? En los países de Latinoamérica los teléfonos los venden al doble de precio. Les llega el teléfono a ellos en Miami y utilizan o pilotos de avión o pasajeros y ponen el teléfono en la maleta del pasajero. Ah, pero con total garantía te llega el aparato, no pasa nada. Porque ese pasajero puede meter hasta dos teléfonos en su maleta y no se lo van a quitar. Y no tiene control, no tiene nada, no hay que pagar impuestos. Si te vas a comprar un teléfono de gama media o baja, no es buena idea. Es mejor comprarlo en tu país de destino. Porque la diferencia de precio es mínima. Y comprarlo finalmente a la compañía, Movistar, Claro, o comprarlo a Ripley, Saga o a la misma Xiaomi, siempre el consejo es revisar precios. Yo te he recomendado un Xiaomi. Tú lo buscas en Claro y ves el precio con el plan que tú vas a obtener. De ahí te vas a la otra empresa, a la otra compañía, porque de repente en la otra compañía tú puedes migrar y del teléfono te puede salir más barato. Las páginas no mantienen sus ofertas por más de 15 o 20 días. Están en constante rotación porque es la ley básica del marketing. Las ofertas se van rotando, nunca se quedan estáticas. Entonces siempre tienes que revisar cuánto me vale en Claro, cuánto me vale en Movistar, cuánto me vale en la página de fabricante. Y por ahí chapar el mejor precio. Y si te vas a amarrar con una compañía durante 12 meses, que valga la pena, que realmente el teléfono esté más barato. Si no, cómpralo por afuera. No tiene sentido. No tiene sentido. Otro dato importante es que te va a salir más barato comprarlo por internet que comprarlo en la misma tienda, yendo a la misma tienda. Y finalmente te va a salir, es mejor que tú lo compres y le pongas la opción de efectivo y tú lo pongas en cuotas en tu tarjeta a que lo financies con la misma Claro o Movistar porque ellos te van a cobrar mucho más y te van a cobrar el precio sin oferta, digamos. Hermanos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Manito arriba, compártanlo. Y recuerden que si no han terminado ni la primaria ni la secundaria, lo pueden hacer en el Bruno Traverso Mejor Seba de este país. Los libros son completamente gratis y certificados en nombre de la nación. Nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!